Los dirigentes peledeístas José Dantes e Iván Lorenzo lanzaron duras críticas a la política llevada a cabo por el gobierno con relación al tema haitiano. Lamentablemente ha sido una decisión la que se hayan tomado, la que hemos visto desacertadas, porque fuimos todos más que testigos cuando por el simple hecho de la construcción de un canal para un río se mandó a todo un contingente militar con tanques de guerra, con helicópteros y todo esto fue filmado como en una película. Asimismo cuando desafortunadamente asesinaron a un soldado nuestro que estaba al servicio de la soberanía nacional y no ha ocurrido nada. Entonces yo pienso que el presidente Abinader debe imprimirle un componente de madurez, de respeto a las relaciones de dominico haitiana. Señalaron que hay descuidos en los habitantes de la frontera, mientras se incrementa la presencia masiva de haitianos en la zona fronteriza. Es un secreto que lamentablemente mucha de esas gentes, muchos de esos presos ya deben estar aquí. El presidente lo que tiene es fortalecer y mejorar la vida de los habitantes de la frontera para que podamos ser sentinelas, junto a las fuerzas que envía el Ministerio de Defensa. En otro orden, el Comité Político del PLD inició el proceso de selección de los aspirantes a diputados al Parlacén, así como a los diputados nacionales, con miras a las elecciones de mayo. Hay 57 compañeros y compañeras que se inscribieron para escoger las candidaturas al Parlamento Centroamericano. Y entonces para la Diputación Nacional hay cuatro compañeros que deben de inscribirse. Sobre la acompañante vicepresidencial, estos dirigentes entienden que es una decisión exclusiva del candidato presidencial Abel Martínez. Para Telenoticias, Nixon Rodríguez.